Nosotros nunca vamos a olvidar a unas personas que son claves en la sociedad actual. Hablamos de los cuidadores. Más de 480 andaluces se han formado en la escuela de cuidadores, personas que se olvidan de lo importante que es saber cuidarse para poder cuidar a los otros. Vean lo que se ha encontrado hoy en Arcos de la Frontera, Marina Romero. Yo llevo seis años cuidando a mi madre. ¿Cómo cambió tu vida cuando tuviste que dedicarte por completo a cuidar a tu madre? Cambió por completo, no. Porque aunque yo iba a verla, pero no era el día a día, diario de todo. Todo. Esa si yo le pongo de come, come. Si no le pongo de come, no come. Yo la tengo que bañar. Todo. ¿Y cuando está aquí con las compis, estás tú un poquito más liberada? Es ratito que me despejo. ¿Cómo es tu niña? Maravillosa. Y tiene dos niños que son maravillosos. Y lleva para adelante a sus niños, te cuida a ti. Y me lleva a mí. Y me lleva para adelante a sus niños y a mí. ¿Y tú le dices que ella se tiene que cuidar también un poquito? Hombre, yo le digo a ella todo lo que puedo decir. Que tenga cuidado con ella, que las demás ya tienen edad. ¿Y vosotras como cuidadoras profesionales sabéis lo difícil que es cuidar a alguien? Pues sí. Ellos vienen aquí y para las familias es como un respiro. Al final de eso se trata, de trabajar con ellos y ayudar a las familias. Tenemos que estar fuertes para continuar con los cuidados. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que dejarnos ayudar. Los cuidadores y las cuidadoras también necesitan que les cuiden. Efectivamente. Es que nos olvidamos de que ellos son personas que tienen una serie de necesidades. Y incluso hasta a ellos se les olvida de que son personas. Se dedican tanto, tan exclusivos al cuidado, que se les olvida su autocuidado. Y hay que decírselo con charlas como estas que estamos teniendo. Efectivamente. Primero cuidamos a los niños. Después cuidamos a la madre. Después cuidamos al marido. ¿Y a ti? Ya lo he pedido. Ya lo he pedido. Que va a venir no sé cuándo, pero vendrá. Que ya es hora también de ser cuidada. Ya lo voy a cumplir a mí más los 60 años. ¿Cómo es cuidarla? Cuidarla es algo bonito, la verdad. Tiene sudita, pero te hace feliz. ¿Tú te sientes bien cuidada? Sí, sí, sí. ¿Te da alegría? Sí que me da alegría. Sí que es verdad. ¡Ay, mi Ana! Yo trabajo en la residencia del lago de Arcoso. ¿Te sientes de mayores? De mayores de edad. Y fuera parte, cuida a mi madre y a mi suegra. ¿Tú cuidas a los mayores en la residencia y luego en casa? ¿Cuidas a tu madre y a tu suegra? Sí, por toca, por turno. ¿Cuándo te cuidan a ti? Pues a rato, porque yo no tengo tiempo a cuidarme yo, la verdad, pero estoy muy feliz. Hay momentos que me tiro de los pelos, para qué te voy a decir, pero feliz. ¿Esto es un trabajo a tiempo completo? Pues sí. ¿Hemos llevado toda la vida cuidando a gente? Sí, primero mi madre, me llegué a mi casa, mi madre, mi padre y mi abuelo. Murió con 100 años mi abuelo. Y ahora es. Ahora es, pero vamos, como estamos acostumbrados a esto, que yo nunca he hecho otras cosas. ¿Nunca has hecho otra cosa que cuidar a los demás? He cuidado a los demás y hacer algunas veces lo que yo pueda. ¿Y tú te cuidas a ti misma? Ahora mismo, sí, mira, hay momentos que... ¿De vez en cuando? Pero vamos. ¿Nos vamos a cuidar más a partir de ahora? Sí, seguro. ¿Cuánto la quieres tú a ella? ¿Cuánto? Es que tantos kilos no puede sospechar tantos kilos. No se puede ni contar, ¿no? ¿Cuánto la quieres? Tantos kilos, tantos kilos. Díselo, que dice que no se lo dice nunca. Díselo. Ya me lo dijiste. Te quiero. Qué bonito, qué bonito.